¿Qué tal? Yo soy Héctor de León, este es el tercer video del curso en BCAPI para .NET y primero les quiero pedir que se suscriban si les gusta el curso eso es como un agradecimiento para mí y le den me gusta bueno, vamos a empezar primero, este video voy a tratar sobre la seguridad como verificar el token que obtenemos al iniciar sesión para eso vamos a hacer una nueva tabla nada más me va a servir para hacer un CRUD que es parte del siguiente video aquí tenemos que darle, que es un primer key, autoincrement si no, el entity framework nos va a mandar el KUDT ya está, vamos a ponerle name y vamos a agregar el otro campo, está activo y otro campo, vamos a hacer una tabla de animales patas animal entonces ya la creamos, tenemos que darle refresh aquí porque el SQL Server no se refresca vamos a meter algunos voy a meter perro perro tiene cuatro patas mono tiene dos patas pato tiene dos patas bueno, es un pato no le gusta una pata le gusta un dos bueno, está y ahora vamos a refrescar vamos a voy a abrir el proyecto no lo abierto curso en mi CIRAPE y vamos a actualizar el entity framework esta se va a abrir mientras les explico creamos en el video anterior el login el login nos regresa un un access token y este token es el que vamos a enviar una vez autentificados entonces para usar antes el método que vamos a hacer hoy vamos a crear un un método de verificación de este token este primero vamos a refrescar el entity framework en el caso de que es nueva tabla no necesitamos borrar esta sino solamente darle a utilizar modelo vamos aquí animal finalizar bueno lo que vamos a hacer es autentificarnos con el método que hicimos una vez pasada para sacar un token una vez que tengamos el token lo vamos a guardar en local es decir, estamos utilizando un móvil nuestra base de datos local o una cookie es el caso de angular o react o view pero bueno ya más adelante haré un curso de cómo se utiliza este servicio con alguna tecnología de esas angular quizá o react ya veré que he sido y también voy a hacer otra vez a morir que he visto que no hay mucho por ahí animal ya se creó entonces ahora vamos a crear un controller se llama animal tiene que seleccionar esta en blanco animal y ahora vamos a crear también otro controller para heredar ciertos métodos de verificación de seguridad para no estar repitiéndolos en este caso heredo de API controller voy a crear otro controller que se va a llamar base que va a ser mi base va a tener los métodos comunes y este base vamos a crear un método primero para verificar si el token es válido voy a ponerle public voy a hacer booleano verify si vemos el token lo que vamos a hacer es verificarlo con el entity framework entonces vamos a hacer uso del namespace del entity framework que es el nombre de mi proyecto curso en vcapi models y ya puedo utilizar entity framework aquí como en raíz y vamos a revisar si el token existe para eso vamos a hacer un if db.users.where vamos a ver donde el token es igual a token y donde el usuario esté activo entonces si el token es de un usuario activo vamos a verificarlo existiendo más de uno counts me regresa el número total entonces si existe más de uno vamos a ponerle aquí un return true y en caso contrario return outs ok entonces si existe vamos a regresar true si no voy a regresar false entonces ahora un animal controller voy a dar de este de este controller que a su vez será de api controller voy a ponerle base entonces ya tengo puedo utilizar este método este cierro vamos a crear un método que regrese el listado de los animales que tenemos y vamos a utilizar la clase que ya utilizamos para para todos los respuestas curso mc model punto ws y vamos a hacer un tipo reply y ese se llama get y bueno vamos a hacer que este sea por medio de http get y bueno aquí primero vamos a crear un vamos a recibir un modelo e igual vamos a crear un nuevo tipo base que traiga que se llama security view model y este lo que atrae nada más es el token de esta manera de esta manera vamos a heredar nuestros modelos de este siempre y cuando necesitemos más atributos que el token y a su vez ya sabemos que el atributo se llama token eso es copa unificar para que nos estén agregando un atributo en común de los demás modelos y siempre se llama token y que lo escriban mal en alguno y pues ya vale madre entonces aquí como es un get nada más va a recibir el security model security view model que trae el token dentro y bueno que vamos a hacer que regrese el listado de animales para eso vamos a crear un tipo de respuesta y de este vamos a ponerle que result 0 porque todavía no hacemos la petición y bueno vamos a poner aquí return o r entonces vamos a hacer uso de vamos a poner un 3 cache por si hay algún problema vamos a ponerle aquí message sería un problema eso ocurrió ocurrió un error en el servidor en el servidor más tarde entonces si el usuario ya va a decir hay un pedo se cayó no sé pero bueno una vez que entremos aquí vamos a hacer ese return cuando hay un catch y aquí vamos a hacer uso de entity framework para ir por los animales tengo que traer el space y vamos a ir por data vamos a traer todos los animales aquí es interesante otro punto si yo regreso la entidad como tal el framework puede ocasionar referencias circulares es mejor hacer un objeto especial para regresar nada más lo que vamos a a regresar al móvil no regresar toda la entidad a lo mejor hay campos que no queremos regresar ay sabe que hice je hago mi ámbito cambié el ámbito ay 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 donde era es aquí ahí está voy a crear otra clase va a servir para regresar a los animales vamos a ponerle list entonces ya sé que es una lista va a traer el name del animal y sus patas de esta manera voy a ponerlo así si no me marca error se olvidó quitarle el null label en la base de datos dejé como permite null me va a marcar error bueno de esta manera el id state no lo pelo y nada más voy a regresar estos dos atributos por eso voy a armar el objeto de la siguiente manera fromd esto es link queue verde punto id state es igual a 1 los activos select new list animals view model y aquí ponemos que num name es igual al name de mi petición y patas es igual a punto patas y de esta manera regresamos data y le ponemos aquí regresamos 1 que éxito entonces primero antes de recibir esto vamos a correrlo antes de que me faltó algo interesado importantísimo el método de verificación voy a terminar entonces aquí verificamos el token model trae dentro token si este no autorizado de esta manera ya va a verificar el token y si no estás autorizado pelas papá y así ya no tiene caso que vayamos hasta acá porque vamos a verificar y pelas papá esta es una de las formas que podemos poner seguridad hay otras pero esta la explico para que si quieren tomarla más adelante puedo explicar algunas otras y bueno estamos corriendo el proyecto mientras corre voy a copiar la url para el fiddler todavía no tiene caso que el proyecto vean la página fiddler y vamos a autentificarnos yo creo que aquí está la petición aquí está bueno está autentificar y bueno ya está el token aquí este token lo voy a dejar aquí guardadito y ahora para hacer el nuevo ya el token ya nos autentificamos y creo un token ahora lo que voy a hacer es quiero regresar ver los animales y para eso voy a poner la ruta que creé para los animales que se llama animals animal get y este método vamos a entrar por get y este objeto saben que lo voy a hacer por si por get está bien nada me faltó algo disculpen voy a hacer mejor por post para que entre como json más pro y me faltó algo aquí from body y ahora si ya disculpen el pendejismo ya no me tengo que volver a autentificar porque el token ya me autentifique y el token es este entonces no tiene caso que me vuelva a autentificar porque yo en mi aplicación digamos de móvil o aplicación de angular guardo este token y ya no me tengo que volver a autentificar a menos que el token caduque pero eso ya es otro tema en este caso nuestro token no caduca entonces tenemos esto voy a meterle que es por post vamos a hacer un obtener los get vamos a poner aquí token el token ejecutamos y entró entró aquí entonces el model trae el token dentro y lo que va a hacer primero es verificarlo vamos a ver el token es este y entró true ajá si lo verifico porque si existe obviamente y aquí vamos a regresar la lista de animales de esta manera ya aseguro nuestro método a menos de que sea un usuario que esté autentificado y tronó algo ajá ah ya ah ok ya está fallando un error de la serialización del objeto o sea si lo regresó pero regresó la excepción entonces dejen ver porque está tronando y el punto es porque está fallando porque esto estoy asignando un object pero como no está asignando un tipo sino se está haciendo en la ejecución el tipo la serialización no sabe cómo serializarlo por qué tipo entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a crear una lista del tipo listanimals y vamos a poner esto y como es un tipo list vamos a poner entre paréntesis list de esta manera si terminamos a data ya un tipo un objeto que ya tiene un tipo especificado de esta manera corremos y ya va a funcionar mágicamente entonces vamos aquí ya lo había ejecutado por eso tengo ahí resultados pero vamos a ejecutarlo voy a dar enter aquí está y listo está la lista en el data como ya hizo ya usted en su clientecito lo pueden manejar como quieran ahora vamos a mandar por ejemplo un token inválido voy a cambiar este 1 por el 2 voy a dar enter y vamos al método no autorizado de esta manera podemos poner la seguridad de nuestros métodos y bueno este es el tercer video esperen el segundo el cuarto o el segundo pero en el cuarto video y gracias por el video espero les sirva y suscríbanse hasta luego adiós bye